El municipio cuenta con 28 centros de salud. Imaginen ustedes este número que les voy a decir, qué pasaría si no estuvieran nuestros centros de salud que hoy atienden 95.000 visitas anuales, hacen 95.000 atenciones anuales. Qué pasaría si no estuviéramos presentes con ese trabajo que comenzamos ya hace varios años y todas estas personas tuvieran que ir a recibir atención al hospital. Un centros de salud modernizados con servicios que en pocos lugares de la provincia se dan, como explicaba la doctora, ginecología, odontología, fonobiología, clínica general, realmente nos orgullece poder traerle a los vecinos la posibilidad de recibir esta atención en pro de su mejor calidad de vida. Y que, bueno, el compromiso sea cuidarlo, preservarlo, y que mejoremos con esto la calidad de vida de ustedes. Agradecer siempre a habernos cedido a ese sector del salón que ellos tenían para hacer reuniones. La verdad que ese pequeño espacio nos ayudó y nos ha permitido tener un centro de salud más amplio, con más comunidades, con más servicios, bueno, a disposición de toda la comunidad de acá del barrio Las Margaritas. Se amplió la sala de espera, se hizo una sala de espera nueva, y una parte de la dirección, una administración muy superpictiva, la sala de espera antigua de la construcción. La construcción Sonsoriuma, no hay que poder acomodar en todos los consultorios, armar el consultorio de odontología que este centro de salud no tenía y se ayudaba normalmente al centro de salud más ríos. Era algo que hacía rato que lo veníamos peleando, como quien dice, pero acá la doctora ha sido el filar fundamental para escucharlo, para escucharlo, para realizarse un mundo que ha hablado junto con nosotros para tener esto. Esto es fundamental. Espero y le pido al barrio, a nuestra gente, a todos, que lo cuiden, que valoren lo que tenemos ahora, que es algo importantísimo, tanto para la salud nuestra, de los chicos, de las mujeres, de toda esa iglesia, pero principalmente la gente del barrio, porque nosotros no teníamos, había algo chiquito, era el de la salud, de la salita Vallegrasi, o al molino, como el señor lo dijo la escuela. Ahora lo tenemos acá, y esto es fundamental. Son muchas familias. El protagonista principal sos vos.